Vuelta 27, después para allá. Entró al Mitsubishi con el ángel blanco, el ángel del camino. Mitsubishi con el envuelta de reconocimiento. Qué parejito, este cuando coge duele pantalón y todo me parece. ¡Vamos, Eva! Se viene el Mitsubishi gol para la vuelta cronometrada. El ángel blanco nos dijeron acá los amigos. Un apoyo, va, regalón, hombre. Hola, buena tarde, ¿no, hombre? Sacá el papelito. Sebastián, ¿de dónde viniste? ¿De el pantalón? Acá te parece que se va. Vamos arriba, aguanta el Mitsubishi. Se viene Sebastián. ¡Vamos, Eva! Pronto, tres, dos, uno, ¡va! ¡Vamos, Mitsubishi! Sí, 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 sí. Sebastián se viene terminando ahí la vuelta. Completando la vuelta en el Mitsubishi gol. Gente de Montevideo que se hizo presente. Muchísima gente apoyando al sexto encuentro de autotuning. Primero de la de Fusca y primero de autos clásicos. Viene, viene terminando la vuelta Sebastián y... ¡Tiempo!